¿Ya lo tenemos en gráfico o no? ¿Fue el de los que mandaste? ¿Fue el de los que mandaste? No, fíjate porque no lo pude bajar de Facebook. ¿Se puede hacer un freeze? Déjame ver porque es verde. Ah, sí, sí. Verde no sé. Ah, ok. Se pierde. Sí. Sí, quiero ir. Sí, quiero ir. Oye, Sandra, es que ¿sabes qué me he dado cuenta? Hay muchos adultos que han vivido un abuso sexual y todavía no lo superan. No lo superan. Ni siquiera lo han colocado para platicarlo. Hombres y mujeres. A veces hay temas que de repente dices, ¿por qué me hace ruido? ¿Por qué con el acuerdo de mi abuelo no tengo como un saborcito desagradable? O sea, hay situaciones muy concretas que te remontan a esa imagen de niño. ¿Está complicada la brisa? Ahí se quedó. Te decía, hay momentos en que de repente sale la información cuando menos lo piensas. ¿Por qué me pasa tanto trabajo hacer? Puede levantar un poquito tu sillón, por favor. ¿Ya a las alturas? Oye, este, ¿para quién es este diplomado? Para todo público, este, desde amas de casa, que somos madres de familia, incluso las que no somos madres de familia. El diplomado es para dar todas las herramientas. Prevención, manejo e intervención. Perfecto. Es desde poder identificarlo, cómo intervenir en el momento que ya lo tengo, que ya estoy identificando un caso de abuso en mi escuela, en mi familia, este, con un amigo. Cómo poder, este, acercarme de alguna manera. Cuando un niño, una niña te dice que su papá, su tío, su abuelo lo tocó, ¿siempre dicen la verdad? Por lo regular el niño no tiene la tendencia a mentir, a menos que ya tenga un historial de que el niño tiene como fantasías de ciertas cosas, pero es muy complicado hacerlo con la cuestión sexual. Por lo regular el niño siempre te dice la verdad. En este caso, no es creerle al 100%, a lo mejor, pero sí es importante que le des el crédito. Ok, mi hijo, dime qué más ha pasado, este, cómo te has sentido, qué tipo de caricias. Porque a veces el niño, es que mi abuelito me toca. Pues sí, pero a lo mejor el que le da al niño la pachurra en la mejilla es para él un abuso y tú ya te estás yendo de volada a la parte sexual. No, y es que mi papá lo tocó, lo hizo. O sea, siempre tienes que preguntarle al niño, ¿qué entiende él por sexual o qué entiende por contacto o qué entiende con eso de me toca? ¿A qué edad tenemos que empezar a hablarle a los niños sobre cuidarse de un abuso sexual? Siempre, siempre, de sus palabritas, pero siempre, desde que dos, tres años que el niño empieza ya a formar más parte de la conciencia, de sus palabras. Primero, importante decirle las cosas por su nombre. Esto se llama así y así se llama. Y a lo mejor tú y yo de cariño le decimos de este modo, pero se llama así. Sí, entonces cuando alguien dice, hijo, te puedo agarrar aquí, pues tú sabes que eso es tuyo, que eso no se debe de tocar, no se debe de exhibir en público. Ciertas cosas que tú le vas a dar al niño como seguridad o como herramientas para protegerse. Es bien importante decirle a los niños y a nuestros hijos que sepan decir no, no me gusta, no quiero. Porque a veces por la cuestión social decimos, ay, mi hijo está obligado a darle beso a cualquiera y no, a lo mejor el niño siente con cierta persona. Y mamás que llenan y es la primera vez que besa al niño y salúdalo, el niño no quiere, punto. Así es. Dale un beso, el niño no quiere, el niño se acerca con las personas así que ellos quieren. Simplemente, es bien importante tomar esta parte de la intuición, que cuando el niño no se acerca con alguien es porque algo está sintiendo. Entonces hay que respetar el espacio de los niños, bien importante, ¿no? Y cómo identificar lo de las palabras, Olivia. Sí es bien importante darle a ellos las herramientas. ¿Qué hacer? Primero, grita, dino y grita. O sea, comunícalo, no te quedes callado. Ok, tú estás en cámara uno, ¿eh? Ok. Ya regresamos aquí a Círculo Rosa. Gracias por seguir con nosotros. Quiero dar a la más cordial bienvenida Sandra Manrique. Ella es de Grupo Conciencia. Sandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a este, tu programa Círculo Rosa y Radio Hispana 1470. Muchísimas gracias. Al contrario, Olivia, gracias a ti por invitarme con un tema tan importante. Gracias. Y fíjate que es un tema, yo creo que, hijo de la mano, la manera en como lo podemos abordar, es así como muy cuidadosamente, paso a paso, sobre el tema del abuso sexual en los niños. Creo que todos tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, sobrinos, no sé, no sé, ejados, vecinos, que constantemente debemos estar atentos a cualquier situación familiar, ¿sí? Que nos está en el abuso sexual en los niños. Exactamente, Olivia. Mencionaste una palabra muy importante, responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Pues la habilidad de responder, ¿no? Todos tenemos esta obligación de responderles a nuestros niños. Hablábamos del abuso sexual, ¿qué es el abuso sexual infantil? Pues es toda aquella interacción que tuviera un adulto con un niño, que al niño le es desagradable. Puede ser o no de contacto físico, sexual, pero hay otros tipos de abusos que también son importantes que detectemos en condiciones de los niños, ¿no? Bueno, mencionábamos desde cuándo empezar a hablarle a los niños de nuestra parte del cuerpo, cómo educarlos, señores, en casa podemos utilizar nombres de lo más chistoso para referirnos a las partes sexuales de los niños. Es bien importante que les menciones a él, que sepa cómo se llaman, que sepa cómo identificar, que sepa qué parte de su cuerpo puede ser tocada por otra persona y hasta qué momento poner límites. Los límites son muy, muy importantes. Claro, va a haber un diplomado sobre la prevención, manejo e intervención del abuso sexual en los niños. ¿A quién está dirigido y qué es lo que vamos a estar revisando en este diplomado? Mira, el diplomado está abierto a todo público, a personas, preferentemente nosotros les decimos que es muy importante que las personas relacionadas con el ámbito de la educación se interesen por estos temas. Porque a veces nuestros niños pasan más tiempo en la escuela que en casa, entonces sí es bien importante que como docentes tengamos las herramientas necesarias para poder detectar. Cuando un niño va muy bien en la escuela y de repente vino el tío y a la semana que el tío se va, el niño empieza a bajar de calificaciones, era un niño muy social, de repente se aísla. Entonces, esos son indicadores muy importantes que a primera mano es el docente el que los tiene más cercano. Entonces, nosotros lo estamos manejando para todo público, madres de familia que tengan hijos que de alguna manera puedan estar atravesando esta situación, poder saber cómo acercarte a tus hijos. A veces decimos, cuéntame a mí, pero el niño no tiene todavía esa empatía o esa confianza con alguno de los padres. O incluso si es mi hermano el que pudo haber llevado, ¿cómo le digo a mi mamá que fue su hermano el que me está haciendo esto? Entonces, es muy difícil abrir esas partes de comunicación con la familia y pues el diplomado está abierto a todo público. Una pregunta, es para prevención de menores, manejo e intervención en menores, ¿qué pasa si un adulto ya identificó que hay una situación o que hubo una situación en su niñez de abuso sexual? ¿Puede todavía asistir? Sí, claro que sí, Olivia. Dentro del diplomado hay un módulo que se llama Círculo de Luz para Sobrevivientes del Abuso Sexual. Una persona que ha vivido un abuso sexual es una experiencia muy difícil a la cual sobrevives teniendo las herramientas necesarias. Comentábamos que a veces de adulto te das cuenta que a lo mejor la casa de tu abuelo, el garage no te gusta y te das cuenta que por qué no me gusta y por qué no me gusta. Y de repente entras, te ubicas en ese espacio de niño y te das cuenta que no te gustaba porque alguien te llevaba a esa parte y hacían cosas contigo. Entonces, ya ahí te dices, no, pero yo no sabía o no me había dado cuenta cómo lo permití. Ahí en este módulo vamos a abordar todas esas heridas que pudieran haber todavía en la vida de un adulto para poderla sanar. Es una técnica especial que la maestra está implementando para lo que es el abuso sexual infantil trabajado desde el adulto. Fíjate que cuando escuchamos diplomado y como papá o mamá dicen, ay, como un diplomado para, yo creo que es uno de los diplomados más importantes que debemos de considerar hoy en día. Y como lo dije, sobre todo para maestros, para empezar, que son los que están constantemente con los niños. Creo que es importante también identificar que no necesitas tener una licenciatura ni una carrera para cursar el diplomado porque de repente la creencia es como, bueno, pero pues yo no tengo carrera, pudiera inscribirme. Así es. A veces nos dicen, perdón, es que ya estoy muy grande para estudiar, pero no estamos grandes para vivir en ningún momento. Entonces, y la sexualidad o lo que es la parte del abuso se nos puede presentar en cualquier momento. Estamos expuestos, estamos en vías públicas y en cualquier momento puede suceder una situación no agradable para nosotros y qué mejor que tengamos las herramientas. O a nuestros seres queridos, ¿no? Que pueden llegar a presentarse a este tipo de situaciones y saber cómo abordarlos o qué palabras decir al menos en el momento indicado. Fíjate que la otra vez escuché de un grupo de amigas que dicen ellas, nosotros no podemos ir al diplomado, pero sí podemos mandar a una amiga. Entonces, entre todas se cooperaron, mandaron a la amiga, claro que mandaron a la mastrucha, ¿verdad? Para poder obtener la información. Y cuando regresa del diplomado, del taller, reunió a todas las amigas y les dijo, ok, entonces ahora yo se los voy a compartir a ustedes. Muy bien. Sí, me explico, o sea, esa manera de estar pasando la información, sobre todo una información tan primordial, tan importante, que es la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los niños. Sí, creo que también es importante, digo, nunca vas a recibir la respuesta al, nunca será lo mismo, ¿no? La estar en el diplomado, cualquier pregunta te la contesta el especialista, ¿no? Pero si finalmente los medios no te lo permiten, me parece que es fundamental el que cualquier información que tengamos sea transmitida. Y creo que cualquier persona que esté cerca de niños, porque a lo mejor trabajas con niños, a lo mejor no eres ni mamá, pero por alguna cuestión interactúas, exacto. Lo que valdría mucho la pena tomar. Lo que mencionas en este caso, el objetivo principal es que la información llegue a quien la necesitas. Si tú la necesitas, acude con nosotros, este, a veces la situación económica nos limita un poco, pero siempre hay opciones. Lo importante es acercarte y ver la opción. Si no dejen pasar la oportunidad. Si quiere más información, es www.grupoconciencias. ¿Qué día va a ser el diplomado? Mira, el diplomado lo vamos a arrancar la primera semana de mayo, entonces todavía estamos en tiempo para que se animen, pregunten, resuelvan todas sus dudas. La maestra viene de Puebla, es una maestra con mucha experiencia en el tema y van a ver que van a quedar contentísimos y los conocimientos adquiridos van a aplicarse. Claro que sí. ¿Algún teléfono a la gente se podría comunicar para tener más información, Sandra? Sí, el teléfono es 685-4830 o el de Excel, Olivia, 152 asterisco 1034-191 asterisco 2. Ahí estamos para responderle sus dudas, incluso con temas relacionados, pues también los podemos trabajar. Perfecto, ya saben, aquí tenemos a Sandra, la cual siempre nos trae toda la información sobre los diplomados más interesantes. Y te queremos agradecer rápidamente, ayer Cate y yo platicábamos sobre, ¿por qué no trae más diplomados de esta importancia a la ciudad? O sea, Tijuana merece traer las mejores, mejores informaciones y los mejores exponentes en este tipo de información. Muchísimas gracias. Eso sí hay que reconocerlo, Olivia. Nosotros estamos trabajando con especialistas en el tema. O sea, vemos muchos psicólogos, muchos profesionistas, pero a veces no es nuestra área fuerte, como decimos, ¿no? Entonces, siempre es importante aprender del mejor. Entonces, nosotros estamos trabajando por eso y pues agradecemos la invitación y que esta información llegue a más personas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, Sandra. Vamos a hacer un corte comercial. Estás aquí en Círculo 12 y regresamos con Lectura de Ángeles. Quédate con nosotros. Muchas gracias. 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 Ay, por Dios. Te dejo unos trictitos de lo de Silvio Leo. Ya me puse en contacto con Gerardo Murillo. Que yo creía que era familiar tuyo de ventas. posiblemente vayamos a hacer alguna publicidad porque si se puede pegar el postre del dilú y dámelo para pegarlo al dilú en la correa tráiganse unas tortas ah, pensé que la ibas a poner arriba de mi bolsa por eso te estiraste de más este es el postre de la conferencia y atrás viene todo relacionado al congreso perfecto que padre va a estar bien padre lo voy a poner ahí en dilú perfecto y del diplomado del diplomado si, porque yo tengo personas que están con niños tengo amigas que están con niños a lo mejor ellas necesitan muy bien uy, gracias perfecto super bien vamos a la lectura de ángeles ay, el trompo ¿cómo está? ¿cómo está? estoy bien ¿estoy bien? ya regresamos aquí a Círculo Rosa gracias por seguir aquí con nosotros y te quiero invitar a potencializar tus ingresos asiste, divierte y vivencia en el taller cómo el dinero se potencializa con el movimiento este miércoles 2 de mayo a las 6 de la tarde te invita Fundación Eco Inteligente aprovecha y prepara para dejar de tener problemas de dinero llámanos en este momento al teléfono 682-3450 y desde San Diego 619-688-2000 se te va a entregar se vamos a estar rifando boletos para este maravilloso taller te recuerdo que va a ser el 2 de mayo cómo el dinero se potencializa con el movimiento y también ya de una vez vamos a estar también entregando, regalando, obsequiando dos pases familiares de cuatro boletos cada pase para el Museo del Trompo aprovechen llevar a sus hijos, a su familia al Museo del Trompo este lugar maravilloso que tenemos aquí en Tijuana entonces vamos a estar regalando dos pases que cada pase es de cuatro boletos y ese es para la familia así es que llame al 682-3450 y vámonos directamente a Lectura de Ángeles así es, vengan preparando sus preguntas sus cuestionamientos qué es lo que quieren saber qué es lo que no quieren saber pero vamos vamos a ver el mensaje del día no estaba preparada ¿sabes qué? Bárbara Bárbara aquí en Tijuana nos pidió una lectura por Facebook búsquenos en Facebook ahí estamos en Círculo Rosa o en Mi Poder Interno con muchísimo gusto si quieres alguna lectura por correo te quiero comentar que ya abrimos el círculo de personas que están en el servicio de mensaje de ángeles y de cierta manera fue obligación o voluntaria porque a un grupo incluyendo a Katia a un grupo de yo las súper agradezco y las estimo muchísimo cinco personas que he estado ahí coachando acompañando hay otras que ya por su cuenta ya decidieron hacer lectura de ángeles y decidí reunir a reunir a cinco personas que yo sé que tienen esa habilidad de lectura de ángeles que se pongan también a su disposición porque sinceramente a veces ya no podemos seguir más yo sinceramente con los correos te digo ayúdenme por favor entonces dijeron sí nosotros en el correo electrónico ángeles arroba mipoderinterno.com manden ahí su petición de lectura de ángeles y con mucho gusto alguien de estas cinco súper mujeres se van a estar comunicando con ustedes para regresar a esos correos con ese mensaje de ángeles y tenemos la primera llamada aló buenos días muchísimas gracias por escuchar desde tu corazón con quien tengo el gusto yo soy Rosario y estoy súper nerviosa y como le digo este Rosario muchas gracias muchas gracias Rosario muchísimas gracias vamos a respirar por la nariz a ver quiero que escucharte cómo inhalas ese aire maravilloso que el universo nos da y vamos a exhalar por la boca para estar en la presencia de los ángeles Rosario tienes alguna pregunta para los ángeles oye Rosario por más que te sientas a querer leer estudiar y si pasa una mosca te vas detrás de la mosca y si esforzarse mucho para enfocarte si y eso te primero antes que todo los ángeles te quieren decir que el miedo que estás ahorita experimentando es porque tú quieres dar demasiado de ti ok quieres colocarte en una posición donde la gente se dé cuenta que tú estás dando mucho y demostrar algo los ángeles te dicen la tenemos bueno me muestran una imagen que te traen cargando porque aparte les ha estado tú les ha estado pidiendo a ellos que te acompañen durante todos estos días has estado muy de cerca con ellos verdad y constantemente ahí están los ángeles te dicen que es momento de cortar esos lazos al miedo y sobre todo saber respirar ok te invitan si tú quieres porque no es una obligación respeta nuestro libre albedrío que te pongas a meditar pero a través de la respiración escuchar como entra el aire por tu nariz y sale por la boca lentamente ok porque estamos haciendo esto porque estamos oxigenando nuestro cerebro que es lo que queremos en este momento lo que estás tú haciendo es que estás respirando así y el cerebro no está recibiendo ese oxígeno ok y te estás como contrayendo esa es la la imagen que me están dando todo está bien la información la tienes pero necesitamos que bajes esa información para que la puedas colocar en lápiz y la puedas colocar en ese examen ok Katia tiene más información ¿Vande? claro que sí definitivamente están contigo pero Katia tiene más información para ti Rosario ah ok muy bien Rosario te voy a dar un poquito más de información acerca de tu examen antes de que pasemos antes de que pasemos a esta otra pregunta mira me están diciendo que lo 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 importante es identificar que tú no tienes que demostrar nada a nadie ok partiendo de que no le tienes que demostrar nada a nadie te quedarías contigo misma ok entonces aquí lo importante es cuál es tu intención de pasar ese examen o de acreditar o de terminar una carrera o lo que estés estudiando si la intención está en tu ser más feliz y amarte más todo va a ser maravilloso lo vas a disfrutar la información la vas a tener fluida si tu intención está colocada en función de los demás las barreras se te van a estar poniendo y poniendo y poniendo entonces en el examen te va a ir maravillosamente se ve celebración vas a estar feliz es porque la información la tienes aquí lo importante es cómo abro la llave para que esa información llegue colocándole amor y colocando un gusto y placer hacia ti y no hacia los demás con eso todo lo demás se te va a dar ¿sale? sí y créeme digo creo que todos nos ponemos nerviosos al momento que nos dicen va a haber examen ¿qué? porque el examen nos lleva a cuantificar cuánto sabemos ¿sí me explico? el examen es decir a ver te voy a poner a prueba a ver cuánto sabes y no confiamos en la capacidad de nuestro maravilloso cerebro y nuestra maravillosa memoria ¿ok? pídele la presencia al arcángel Gabriel que es el arcángel de la comunicación y al arcángel yo fiel para que estén presentes contigo en ese momento sobre las vacaciones con tu marido yo te súper disfrútalas ¿sabes qué? van a platicar mucho va a ser momento de platicar cosas que ni tú sabías de él ni él sabía de ti va a haber momentos donde dices wow vamos a estar más cerca que nunca pero a través de las conversaciones que los dos tengan ¿ok? ¿él está muy emocionado por las vacaciones? ¿él está muy emocionado por estas vacaciones? ¿él también eh? él también pero es así como que no te preocupes todo está bien pero van a disfrutar mucho estas vacaciones sobre todo va a haber temas donde los dos van a sacar cosas que hace mucho que no volteaban a ver ok va a ser como un tipo de esos retiros de matrimonios pero entre toda la diversión todo va a estar muy bien te felicitamos por esa relación que los dos están cuidando a cada uno y están gozando de esa relación Rosario muchísimas felicidades vamos a respirar muy bien en el momento que termine esta llamada te pones a respirar como te comenté y definitivamente va a estar todo muy bien gracias a ti que tengas bonito día y no sé cuánto tiempo nos quede poquito un minuto un minuto va a ser suficiente para que en este momento yo te invite al taller de ángeles que vamos a tener aquí en Tijuana definitivamente los ángeles nos están pidiendo que comparta con ustedes la información de quiénes son por qué están en nuestra vida para qué están en nuestra vida ellos cómo se están comunicando con nosotros con los seres que estamos en esta tierra saber que todos estamos acompañados de ángeles cómo podemos detectar que hay un ángel que está cerca de nosotros y sobre todo cuál es el nombre de nuestro ángel este taller va a ser el 26 de mayo a las 4 de la tarde con muchísimo gusto y te vamos a estar recibiendo en las instalaciones de dilú taller de ángeles sábado 26 de mayo a las 4 de la tarde si quieres más información ya saben ángeles arroba mi poder interno punto com vamos a hacer un corte comercial quédate aquí con nosotros porque hay más lectura de ángeles ya regresamos muy bien nos quedamos con Bárbara 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 a ver a ver a ver ay Bárbara muchos cambios que Bárbara que Bárbara Bárbara a ver Bárbara mmm de repente te llegan intuiciones Bárbara que es información que los ángeles te están dando definitivamente este a través de tus intuiciones de tus sentidos de del cuerpo conoces mucha información los ángeles te están pidiendo que tengas muchísima confianza en que esos mensajes es más me están diciendo apúntalos porque si no les crees apúntalos y conforme va pasando el tiempo te vas a ir dando cuenta que esos mensajes son los mensajes más fieles si que los ángeles te han estado compartiendo definitivamente definitivamente hay que hay que revisar en la manera en como estás dando pero también estás recibiendo hay que tener ese fluir y ese balance entre dar y recibir hay unos cordones que hay que cortar sobre todo en la noche a relaciones pasadas que ya no te están dando poder muchas veces nos quedamos con una sensación o con un recuerdo de nuestra última relación y queremos estar como agarrados de ese recuerdo y no nos está permitiendo llegar a otra relación y los ángeles están pidiendo que voltees a ver los cuarzos los cristales que son tan tan sanadores para nosotros durante el sueño durante este cuando estamos estudiando cuando estamos trabajando acércate a los cuarzos Bárbara y ahí vas a encontrar muchísima tranquilidad y sobre todo esa paz mental que andas que andas buscando mándeme no si yo voy a hacer la traducción muy bien ok ok Bárbara rápidamente te están llevando directamente tu ángel a que encuentres esa pareja ese momento romántico que has estado pidiendo buscando te van a llevar como a un momento de hasta de un paraíso ok como al paraíso donde vas a recibir palabras bonitas te van a cuidar te van a admirar te dicen que lo has estado pidiendo que te lo mereces y que lo disfrutes que va a ser así como si te subieras en una balsa en una lancha y fueras navegando con con tu pareja ok el tiempo que dure es para que identifiques todo lo que has crecido como mujer como persona y es lo que te dicen es tú libérate de todas las creencias que no te han permitido con anterioridad disfrutar el amor ok así que mucho foco en eso tú di sí cero miedo y aviéntate gracias 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 ya regresamos aquí a círculo rosa tenemos una llamada muy importante y espero que disfruten de esta mensaje que vamos a estar recibiendo quiero compartir con ustedes una de mis más grandes grandes maestras ella es Joy Joy Barker ella es ángel terapeuta angelical y medium certificada por mi maestra Doreen Birtu ella estaba acompañando tanto a Katia como Diana que es medium que es mi hermana a mí durante muchos años sobre todo en la información de ángeles y por fin la convencí que hay que venir a Tijuana para que ella también ofrezca su servicio aquí quiero platicar con ella por teléfono quiero hablar con ella sobre este tema tan importante sobre el ser un medium entre los seres que ya no están aquí en la tierra y ya trascendieron ¿Qué es sobre ese servicio que haces sobre mediumship Joy? mediumship es lo que me conecto con el mismo uno ok voy a hacer la traducción ok ok Joy dice que ella hace el servicio de darle voz a todas las personas que ya no están aquí con nosotros familiares y amigos y ¿qué es el método o el método que necesitamos hacer para conectar con los que no están aquí aquí ok ok la importancia de conectarnos con las personas que ya no están aquí con nosotros es traer mensajes de amor que tienen para nosotros ok go ahead y es importante para nosotros y para ellos también que nosotros entendamos que en realidad no murieron simplemente están en otro plano y siguen vivos su espíritu sigue vivo y ellos se quieren comunicar con nosotros a través del servicio que hace Joy o muchas personas que son medium do they always are present in our lives and how can we have those messages in our daily routine life les estoy preguntando si ellos siempre están presentes en nuestra vida y cómo podemos obtener esas señales o esos mensajes en nuestro diario vivir dice que normalmente nuestros seres queridos y familiares que ya no están aquí en la tierra y trascendieron están comúnmente en las fechas más importantes que vendrían siendo aniversarios cumpleaños o festejos muy importantes ellos nos están acompañando ¿hay algunas señales que debemos mirar para saber que están presentes? ¿hay algunas señales o algunas cosas que debemos de tener atención para saber que están ahí con nosotros? hay muchísimas señales go ahead muchas veces nos pueden pueden dar plumas de aves vamos a encontrar monedas en el piso en nuestra casa cuando sabemos que no las hemos colocado ahí alguna vez vamos a oler su perfume o su colonia de la persona su fragancia y en otras ocasiones simplemente vamos a sentir su presencia con nosotros y si escuchamos una canción o estamos viendo imágenes que nos recuerdan a ellos es porque simplemente están ahí con nosotros joy i want to 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 ask you if this mediumship can be given to any person that has loved ones passed yes to anyone ok very good dice joy que ella puede dar o cualquier persona que está certificada como medium pueden pueden accesar a la información de las personas que ya no están aquí con nosotros joy you are on facebook right ok as joy parker la puede encontrar a ella en facebook o simplemente también puede entrar a www mi poder interno punto com y vamos a tener más información sobre esta manera de comunicarnos con las personas que ya no están aquí en los siguientes programas así es que esté atento joy thank you so much for your service that you are doing for the healing that a lot of people I know they come encounter with you thank you so much and we will be talking to you in the next radio shows muchas gracias thank you muchísimas gracias ya tenemos aquí los ganadores para el trompo Marisela no que dice Marisela exactamente Villalba Villalba Villalbaso Marisela Villalbaso si es para el trompo y Stephanie Montaño ok falta uno más para el trompo por eso es Stephanie Montaño y Marisela Villalba Villalbaso Villalbaso si y para lo del dinero es Beatriz Hernández Beatriz Hernández es para lo que es el taller el el taller del dinero y la otra persona es Lorena Tobar así es Lorena Tobar y Beatriz Hernández para cómo el dinero se potencializa con el movimiento son boletos individuales estos dos el del dinero y para el trompo son los pases familiares cuatro boletos cada pase y antes de retirarnos te quiero invitar a que ya se va a abrir otros dos grupos más de conversaciones de amor perdón y compasión en Tijuana esto es nuestro cuarto año que estamos iniciando nuevamente las conversaciones de amor perdón y compasión iniciamos el primer grupo martes 15 de mayo a las 9 de la mañana y el segundo grupo jueves 17 de mayo a las 6 de la tarde que vamos a estar revisando aquí simplemente los tres actos más importantes del ser humano que es perdonar es cambiar nuestros pensamientos nuestras emociones del odio del rencor del resentimiento a emociones de paz de tranquilidad y eso nos da salud a nuestro cuerpo son conversaciones de amor perdón y compasión que muchísimo con muchísimo gusto compartimos en las instalaciones de dilú para ti recuerda hay grupo en la mañana y hay grupo en la tarde si quieres más información en ángeles arroba mi poder interno punto com y ya nos vamos a ir ya ya se acabó 11 de mayo 11 de mayo los vemos en las instalaciones de dilú a las 4 de la tarde va a ser de 4 a 8 en busca de la felicidad y pues de verdad esperemos que estemos ahí todos para compartir mucha felicidad así es váyase triste para que encuentres la felicidad para que vas a ver que vas a ir feliz día ahí le vas a encontrar feliz quiero agradecer a todo el equipo de Unirradio Televisión por este espacio muchas gracias a Radio Hispana 1470 los invitamos el día de mañana con la sexóloga Roberta Medina que sus bueno están excelentes esos programas yo los invito a que los escuche y los vuelva a escuchar a las 4 de la tarde Círculo Rosas está volviendo a escuchar a las 4 de la tarde ahí estamos con ustedes también y que tengan una excelente tarde disfruten a su familia disfruten este fin de semana que ya se está casi estamos en el ombligo de la semana yo quiero aprovechar para felicitar mucho a Diana que vas a casarse y su cumpleaños feliz cumpleaños hermanita te quiero mucho y aprovechando María Jimena que nos escucha y nos ve desde Phoenix Arizona María Jimena te mando un abrazo te quiero mucho eres la luz de muchísimas personas gracias por estar aquí en la tierra compartiendo tu luz María Jimena ya nos vamos que tenga excelente tarde bonito día adiós bye listo adiós gracias